Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes donde celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En este día donde nos colocamos en el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y nos invita a tener un corazón como el del Señor. Nos invita a que tengamos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón amoroso, un corazón caritativo, un corazón lleno de misericordia para que la llevemos para con nuestros hermanos. El Sagrado Corazón de Jesús, en él confiamos, pero también tenemos nosotros que llegar a tener un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo. Ofrecemos esta Santa Eucaristía, día del Sagrado Corazón de Jesús, por todos los enfermos, para que el Señor tenga piedad y misericordia de todas las personas que sufren en su cuerpo y en su alma, para que pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Ofrecemos esta Eucaristía también por todos los fieles difuntos, para que el Señor les perdone los pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Y ofrezco esta Eucaristía por ti y por mí, para que lleguemos a tener un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a vivir esta Santa Eucaristía con humildad y con sencillez. Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempos de hambre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Con humildad vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, y con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que gozoso de honrar el corazón de tu amado Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esa fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Yo, quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín. Pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Todos. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Todos. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Todos. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos, habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Todos. El Señor es mi Dios y mi Salvador. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios. Dios, creador de todo, Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu lo fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones así, arraigados y cimentados en el amor podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios palabra de Dios te alabamos Señor aleluya, aleluya tomen mi yugo sobre ustedes dice el Señor y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón aleluya, aleluya aleluya el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Juan gloria a ti Señor como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz fueron los soldados le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús pero al llegar a él viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura no le quebrarán ningún hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en este día donde celebramos el sagrado corazón de Jesús y podemos decir sagrado corazón de Jesús en ti confío en ti pongo mi corazón en ti reclino mi cabeza en ti coloco inquietudes y esperanza y es como nosotros se nos ha venido también enseñando lo bonito del sagrado corazón de Jesús un corazón lleno de amor un corazón lleno de misericordia un corazón lleno de compasión un corazón humilde un corazón sencillo y lo podemos ver a través de todas las obras que Jesús realizó porque manifestaba esa entrega profunda por anunciar todo lo que el Padre le había encomendado pero sobre todo con los más humildes con los pobres con los sencillos el que es todo se hizo humilde para mostrarnos a nosotros como tenemos que vivir como tenemos que actuar como debemos llevar nuestra vida y como debemos tener un corazón como el suyo hay una canción que dice dame un nuevo corazón Señor un corazón como el tuyo un corazón dulce como la miel un corazón lleno de misericordia y que bonito que la iglesia le dedique también un día como hoy para celebrar el sagrado corazón de Jesús el día de mañana celebraremos el sagrado corazón de la Santísima Virgen María un corazón humilde un corazón sencillo que bonita es la experiencia de los que nos acercamos a Dios de los que tenemos ese encuentro con el Señor como tú también te acercas como tú también tienes un encuentro maravilloso con el Señor y le pedimos en cada oración que nos dé un corazón como el suyo un corazón humilde y lo podemos ver reflejado en todas las personas que Jesús curó que Jesús sanó como Jesús se acerca al humilde como Jesús se acerca al sencillo como Jesús se acerca al pobre como Jesús se acerca a aquel que ha sido excluido de la sociedad se acerca a los enfermos a los leprosos a los pecadores y tiene un corazón humilde porque al acercarse a los pecadores le va a acarrear críticas y le van a preguntar a sus discípulos porque su maestro come con pecadores y el Señor les va a decir no son los sanos los que necesitan del médico sino los enfermos porque Él ha venido con un corazón humilde con un corazón sencillo al ver que se acaban a enterrar al hijo de una mujer el único hijo y esta mujer era viuda esta mujer lloraba y estaba triste por la muerte de su hijo y Jesús se para al frente de la taul lo toca y el muerto se levanta eso es tener un corazón compasivo un corazón misericordioso y un corazón dispuesto al perdón cuando le acerca a Pedro y le dice Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? hasta siete veces y Jesús les dijo no hay que perdonar hasta setenta veces siete eso es un corazón dispuesto al perdón un corazón de hijo un corazón de carne un corazón que lo da sin mezquindad cuando está clavado en la cruz y ve a su madre y ve al discípulo que tanto amaba y le dice a la mamá madre ahí tienes a tu hijo y le dice al discípulo le dice hijo ahí tienes a tu madre un corazón que no fue orgulloso un corazón humilde un corazón para compartir con los demás eso es un corazón grande que nosotros también debemos tener que nosotros también debemos manifestar a los demás cuando viene esta pobre mujer y toca el manto de Jesús y queda curada que es la hemorroiza Jesús pregunta y la mujer al rato sale y Jesús se va a mostrar con un corazón compasivo con esta mujer que le ha devuelto la salud por la fe de ella y así nosotros tenemos un ejemplo bonito un ejemplo sencillo un ejemplo de un corazón entregado de un corazón humilde de un corazón sencillo de un corazón caritativo y de un corazón también que expresa la justicia porque también leíamos hace días atrás en el evangelio cuando Jesús llamó a sus discípulos y les dijo vieron lo que yo vi esa pobre viuda ha echado en la alcancía lo que tenía para vivir mientras que todos echaban de lo que le sobraba y eso es un corazón que practica también la justicia que nos invitaba a nosotros a tener un corazón compasivo un corazón humilde un corazón dado como el de esa pobre viuda que le dio a Dios todo lo que tenía para vivir y que nosotros también tenemos que darle a Dios toda nuestra vida entregarnos por completo a Él y seguir en esa tónica de la canción que dice dame un nuevo corazón Señor un corazón para amar un corazón para respetar un corazón humilde un corazón dulce como la miel un corazón sencillo como el tuyo Señor y es así como nosotros al celebrar hoy al sagrado corazón de Jesús del cual como dice el evangelio que se nos ha proclamado de San Juan capítulo 19 versículos 31 y siguiente pero al llegar a Él viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua esa parte del costado que traspasaron de Jesús es donde está su corazón y al llegar esa lanza al corazón de Jesús dice la escritura que brotó sangre y agua para la salvación del mundo entero es decir que de ese corazón de Jesús irradia una fuente de salvación grande una fuente de salvación hermosa y nos invita que nosotros también seamos capaces de tener un corazón como el de Él de tener un corazón que brote paz que brote justicia que brote misericordia que brote compasión que brote servicio que brote humildad que brote sencillez para con nuestros hermanos y un corazón que el mismo Señor nos ha invitado que debemos ponerlo en manos de Dios cuando se acerca a uno y le pregunta maestro cual de todos los mandamientos es el más grande o cual es el primero de todos los mandamientos y Jesús le va a decir escucha Israel el Señor es nuestro Dios y debemos amarlo con todo el corazón con toda el alma con toda la fuerza con todo tu ser eso es amor amar a Dios en primer lugar y dijo Jesús y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo porque también del corazón tiene que brotar amor ese amor del servicio ese amor de la entrega ese amor de la compasión ese amor de la integridad personal para valorar a la otra persona y que desde nuestro corazón podamos amar a Dios podamos amar al prójimo y podamos servir también a nuestros hermanos que el sagrado corazón de Jesús que en este día la iglesia celebra nos ilumine y también nos lleve a cada uno de nosotros a tener un corazón como el del Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hacemos nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén es momento de presentar ante el Señor las ofrendas del pan y el vino te invito a presentar tu vida a presentar tu familia y a presentar tu ofrenda en ayuda a la iglesia en sus necesidades bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibe tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre por siempre Señor como expiación de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad en verdad de justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado voluntariamente a su pasión tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío y Dios mío sánanos Señor llénanos de ti Señor y danos un corazón como el tuyo Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío sánanos Señor llénanos de ti Señor danos un corazón como el tuyo Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles San Silvestre San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Vico Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia en este día donde celebramos tu sagrado corazón. Bendice nuestra vida. Permita, Señor, que podamos tener un corazón como el tuyo, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón caritativo, un corazón de misericordia para llevarla también a los demás. Te alabamos y te bendecimos, Señor mío y Dios mío. Grande eres tú, Señor Jesús, que te haces presente en el pan consagrado y en el cáliz que se transforma en tu sangre, Señor. Bendito seas, mi Dios. Alabamos y bendecimos tu grandeza. Gracias, Señor, por tener un corazón humilde y sencillo y que podamos también nosotros tener un corazón como el tuyo, mi Señor y mi Dios. Amén. Amén. Dice el Señor, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Oremos. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga arder en santo afecto, de modo que ha traído siempre hacia tu hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén.